¡Hola a todos! He capturado The League 27 y estamos en el capítulo 160 del manga de Yu-Gi-Oh! En el episodio anterior tuvimos, bueno, un capítulo de relleno donde Kaiba simplemente nos enseña lo rico y poderoso que es Y ahora finalmente vamos a pasar al momento que todos estábamos esperando, ¿sí amigos? Mirad este pequeño spoiler, oh yeah, sí chicos, sí, llega la hora de la verdad Vamos a poner nuestra musicota, como siempre está putamente alta para mí, pero luego en el vídeo no se escucha una mierda De hecho, espérate un segundo tío, ahora que me he acordado, ¿se escucha la música de mierda? Cáate ya, capture tío, tanto relleno Algo se escucha, algo se escucha, pero joder, bajísima tío Bueno, a ver, lo importante es que se escuche un poco, que ya sabéis que Copyright Sama no me deja poner esto mucho más alto En fin, venga, vamos ya chicos, comencemos el capítulo Este episodio, Batalla 160, se titula El Movimiento de Maric Y tenemos en la portada a nuestro amigo Pandora y al mago oscuro, versión Pandora Vamos ya Y aquí tenemos por fin a Yami y Yu-Gi, que lo habían endiosado bastante durante el duelo de Yonochi contra Esparova Y ahora finalmente, vamos a volver a verlo Venga Coño, que pesade con esto tío Ellos se están escondiendo en alguna parte en esta ciudad Los cazadores raros Y Maric, el poseedor de un artículo del milenio ¿Quién los controla desde las sombras? No sé quién es él o cuál es su objetivo ¿Me están ellos emboscando en este laberinto gris de acero? Solo esperad, os emboscaré a vosotros Qué gracioso El único al que llegaste a emboscar fue al cazador raro que derrotó a Yonochi Los demás te pillaron ellos con toda regla Me encargaré de aplastar a todos los ghouls De una vez por todas Parece imposible, pero el manga está a punto de superar al fanfig, eh El fanfig va por la batalla de Yu-Gi contra Pandora Y el manga ya le ha adelantado, por fin Increíble, con la ventaja que le cogí yo Entonces, ¿has encontrado al dueño de Obelisco? Sí, señor Maric Es Erishido, ¿no? En Domino City, Bloque Norte C El dueño de Giant God Soldier of Obelis es Kaiba Seto Debe haberlo sabido Pero, señor Maric ¿Cómo obtuvo la carta Kaiba? Puedo imaginarlo Organizó el torneo porque obtuvo a Obelisco Su propósito principal es reunir los dioses Hermana mayor Eras tú quien tenía la última carta ¿Quién iba a ser si no? Debiste haber percibido un futuro posible Sabías que si le dabas Obelisco a Kaiba Seto Él llevaría a cabo un torneo como este Y sabías que gracias a la guía de los dioses Mi destino se cruzaría con el de Yu-Gi ¿Cómo sabe el nombre de Yu-Gi? Lo he pensado ¿Cómo sabe el nombre de Yu-Gi? No lo reveló... No lo reveló Yu-Gi cuando habló Cuando se hizo pasar por ese cazador, ¿no? ¿En algún momento Se ha mencionado el nombre de Yu-Gi en presencia de Maric? No me acuerdo, pero... Yo juraría que no O sea, lo puede ver... Bueno, supongo que lo sabrá Porque ganó el reino de los dolistas, ¿no? Me imagino En fin Pero... Al final, las cartas de los dioses se juntarán En mis manos Junto con el título de faraón Claro que sí, guapi Kaiba todavía está en el bloque norte Reúno a los cazadores raros para atacarlo ¿Se creen que pueden derrotar a Kaiba? Kaiba Seto es un jugador de Magic and Wizards extraordinario Hasta a los cazadores raros se les hará difícil ahora que posea Obelisco Para luchar contra una carta de Dios Necesitas una carta de Dios No va... Yo, que poseo a Winged God Dragon of Ra Iré personalmente a Dominos City Pero mi señor ¿Es necesario que se ensucie las manos? Eventualmente tendré que luchar contra Kaiba Pero ahora que sabemos que tiene Obelisco Lo podemos dejar por un momento Él nos podría servir Que alguien siga a Kaiba Y se asegure de no perderlo Sí, señor Antes que eso Hay alguien en Dominos City Que puede entretenerme ¿Entretenerlo? El señor Marik solo usa esa palabra Cuando está lleno de odio ¿Ah, sí? Yugi Tú ¿Dónde está Yugi en este momento? Espérate que no leo una mierda ¿Mi señor? ¿Yugi? ¿Dónde está Yugi? ¿Qué? ¿Este está preguntando esto? ¿A pesar de que lo acaba de escuchar? ¿O Marik está insistiendo? No entiendo ¿Mi señor? ¿Yugi? ¿Dónde está Yugi? O eso creo Es que no sé O sea, el globo lo han dibujado de la misma manera Pero es que no tiene ningún puto sentido Que el gilipollas este repita lo que ha dicho el otro, ¿no? Tiene más sentido que Marik esté repitiendo las palabras Porque este es gilipollas Y no le ha oído la primera vez Bueno, de las dos formas el cazador queda mal Tenemos información de que se dirige desde el bloque este B al bloque C Ah, eh, perdón Mucho criticar a los cazadores Pero yo tampoco sé leer a mis 24 años Hmm No entiendo Obtener la... No entiendo Obtener la tercera carta de Dios Debería ser nuestro objetivo número uno ¿Por qué el señor Marik va a traer Yugi? Pues no, cebro ¿Qué quieres que te diga? Pregúntale a él Dominos City bloque B Ya veo Solo hay un lugar al que podría dirigirse Llamad al cazador raro número 2 Pandora el ilusionista Decidle que se prepare para un duelo Seguramente Yugi Aparecerá pronto frente a él Me tomará algo de tiempo llegar a Dominos City Mientras tanto, dejad que Yugi juegue con Pandora Al menos, eso lo mantendrá ocupado mientras tanto Señor Marik He ordenado a Pandora Vigilar a los amigos de Yugi También preparaos para hacer uso de ellos Bueno Entonces Debería prepararme Uy, 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 uy Ahí está la carta Winged God Dragon of Ra Cuidado, Yugi Debo encargarme de ti Con mis propias manos Ah mira, finalmente se nos revela El rostro de Marik al completo Uy, y lo primero que enseña son los grabados que le hicieron en la espalda Juro por estas cicatrices de odio en mi cuerpo que te derrotaré Bueno, juraste muy pronto Y Shisu No lo perdonaré Mutoyugi El hombre que mató a nuestro padre What? Fuertes revelaciones Se lo cargó su personalidad oscura Pero este se piensa que fue el faraón What the fuck Bueno, a ver, supongo que él no sabe la verdad, ¿no? Que quien lo mató fue su personalidad oscura En fin Battle City Dominos City Sección Este 10.36 de la mañana ¿Dónde podrían estar? En algún lugar Entre esta multitud Hay cazadores raros Acechando duelistas Usando sus mig Usando sus migrosas copias Para robar cartas verdaderas Ganadas con sangre Sudor y lágrimas Bueno, tampoco es para tanto, hijo Debe haber una pista Para encontrarlos O sea, digo Lo de ganar Lo de conseguir cartas verdaderas Con sangre, sudor y lágrimas Tampoco es para tanto, hombre Hay gente que se puede comprar Un sobre de cartas Con unos yenes Que se encuentre tirados por el suelo Debe haber una pista Para encontrarlos Me pregunto ¿Qué estará haciendo Yonocchi? Oh, qué bonito Yonocchi en este momento También está pensando en ti Mientras se parte la madre con Esparova ¿Estás preocupado? Bueno Yonocchi no tiene su carta de triunfo Red Ice Black Dragon Y este torneo está lleno de jugadores buenos Red Ice Compañero Para Yonocchi Esta carta que le estamos guardando Es su coraje ¿Su coraje? Ah Entiendo Te refieres a que Yonocchi Está luchando por recuperar Su carta favorita Le dimos algo Por qué luchar Exacto Y es por eso que Yonocchi Mostrará su verdadera fortaleza Como duelista Tienes razón Yonocchi sobrevivirá A Battle City Sí Hombre Desde luego hay que reconocer Que Yonocchi lo hizo muy bien Hasta que no recibió Una hostia directa De un dios egipcio No cayó Cuando llegue el momento Aceptaré su desafío Sin dudarlo Será el desafío Del duelista Yonocchi Katsuya Sin importar Quien de nosotros dos gane Ese duelo Quedaría grabado En nuestra memoria Para siempre Será un buen recuerdo Como el que tengo jugando Con mi abuelo de pequeño Vaya Recuerdo que nosotros No sabemos Una pena Lo siento Se me olvidó Que no tienes recuerdos Previos a conocerme Ni tampoco tienes Recuerdos previos A nada Realmente Ojo ¿Qué pasa? ¿Por qué los cazadores ¿Por qué los cazadores Raros andaban Tras el Red Ice De Yonocchi? Yo tengo muy claro Para qué quieren Los cazadores raros El Red Ice En mi fanfic Pero para qué Lo querían En el manga Fue atacado La noche anterior Al torneo Y aún así Lo desafiaron Con un disco De duelo Sabiendo que Yonocchi Era un participante Del torneo Ya sabían Que Yonocchi Tenía el Red Ice ¿Pero cómo? ¡La tienda de cartas! La tienda Donde obtuvimos Nuestros discos De duelo El empleado De allí Buscaba las cartas De los duelistas Y sus niveles Al entregar Los discos De duelo Así fue Esto es lo que Me comentaste Es que en el anime No pasaba Pero en el manga Sí Esa tienda Es una fachada De los cazadores No Esa tienda Es una fachada Para los cazadores raros No te muevas Escoria Voy a por ti Cazador raro Y efectivamente Llegó Muy buena Esto en el anime Lo omitieron por completo A ver Es que tampoco Tiene mucho sentido Porque es que Si el reino De los duelistas Se retransmitió Por todo Japón Cualquiera Cualquier cazador raro Pudo ver a Yonocchi Utilizando al dragón negro De ojo rojo Contra Bandit Kid Así que No tiene mucho sentido Pero bueno Entra Cerrado Por un momento He visto a Playmaker No sé por qué Para el ver a Yugi Aquí como escondido Oscurito Y el peinado así Me ha parecido Que este era el peinado El peinado de Playmaker En fin Cerrado Cerrado Por si no Nos quedaba claro Con que lo pusieron aquí Dos veces más Pero no ha bloqueado Tenemos que ir con cuidado ¿En qué momento Cierras una tienda De cartas Pero no bloqueas La puerta Cualquiera podría haber Entrado y robar Alguna carta ¿No? ¡Ojo! La buena La buena trampita Ya preparada El computador Se encendió solo Mira que hay formas De hablar De hablar De un ordenador Ordenador Computadora No se me ocurren más Pero computadoras Y sin más Se dice en alguna parte De Latinoamérica ¿Alguien puede confirmar? Mutoyugi Duelista Número Pues ni puta idea ¿Por qué no lo ponen? Carta rara Black Magician Nivel 8 Reberuhachi Esta es mi información De duelista ¡Ojo! Está sucediendo algo El mago oscuro Se ha transformado ¡Oh Dios mío! ¿Qué va a pasar ahora Por Dios? ¡Oh tía! Fuerte Fuerte aparición ¿Eh? ¡Black Magician Salió de la pantalla! He estado esperándote Yugi Supe desde el principio Que vendrías Mi maestro El gran Pandora Te retará ¿El Black Magician Está hablando? Es un poco raro Porque el Black Magician Es Es el alma de Mahat Así que ¿Cómo coño ¿Cómo coño Mahat Está hablándole de esta forma? ¿Cuál es ¿Cuál es el lore de la historia Para que haya un mago oscuro Versión malvado Que no tiene el alma de Mahat En fin Epote de A Pandora Te mostraré que solo Hay un usuario verdadero De la mejor carta De hechiceros Bueno En esa época El poderoso Pandora El ilusionista Detén este truco Insignificante Y acércate Cazador raro Coño ¿Qué ha pasado? Bueno Resulta que era Pandora El que estaba hablando A través del mago oscuro Cosa que supongo Que podríamos Haber descubierto fácilmente Pero igualmente Igualmente no Esto no Explica la existencia De este bicho Bienvenido Puede ser que ese día Lo que estaba dudando yo De la postura De Marig Y el soldado Y el mago Del caos negro Fuera la postura Que tiene ahora mismo Pandora Pero no sé No 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 me acuerdo realmente Bienvenido Soy el segundo Cazador raro Mi nombre es Pandora Conocido también Como El ilusionista El usuario Del Black Martian Y está utilizando Una copia Una copia De la De la misma ilustración Que tiene Yugi No está usando Su ilustración Esa la tiene En el disco De duelo De hecho El usuario Del Black Martian ¿Eh? Yugi Sé que también Juegas con el Black Martian Lo has usado Para derrotar Muchos enemigos Míralo Si saben eso También tienen que saber Que yo no chusó a Redice Contra Bandit Kid Pero el verdadero maestro De los magos Soy yo Mentira Soy yo Yo he invocado Muchos mejores magos oscuros Que Yugi Y Pandora Juntos Nadie puede derrotar A mi Black Magician ¿Ah sí? ¿Quieres intentar enfrentarlo Contra el dios egipcio De Marik? Hmm Eso lo veremos Los duelistas Arman sus decks Eligiendo las cartas En las que confían De entre las miles Que hay disponibles Perdón Me ha hecho gracia Pero Las cartas Eligen a los duelistas También Carta y duelista Cuando ambos Carta y duelista Cuando ambos corazones Están unidos Por la confianza La carta Demostrará Sus verdaderos poderes Eso quiere decir Que tus cartas No mostrarán Su verdadero poder Porque estás ocultando A Yugi Que quieres conocer Bueno Que estás ocultando A Yugi Una parte de tu pasado ¿No? Lo dijiste en capítulos Enterores Así que si ahora Tus cartas Responden perfectamente Y consigues derrotar Fácilmente a Pandora No tendrá ningún sentido Lo que dijiste En ese podios anteriores Creo que podemos Estar de acuerdo En eso Esto tiene pinta De que es la última imagen Del capítulo Vosotros Cazadores raros No tenéis el corazón De un duelista Se enfada Por alguna razón ¿Sabes? Como si Como si él creyera Que de verdad Tiene el corazón De un duelista Y le doliera A que Yugi Dice que no Porque en realidad Sabe que no lo tiene No sé Muy raro Bien Acepto tu desafío Pandora Lucharé contra ti Mago contra mago Oh yeah Y podemos ver Al mago oscuro Con una ilustración Muy O sea Con una pose Y una sonrisa Muy similares A las del anime Aquí preparados Para la acción Me encanta Honestamente Me encanta Bueno chicos Con esto Damos por concluido Del capítulo Vamos a intentar Pasar a otra página Pero efectivamente No funciona Vamos a dejar hasta aquí El capítulo Espero la verdad Que lo hayáis disfrutado Mucho Y vamos a proceder Con la lectura De comentarios Del esipodio Anterior Así que Vamos a poner aquí El ending Si son cero Ending Ending Ponemos repetir Quitamos la pantalla Completa Ponemos el capítulo Anterior Y vamos para allá Vamos a ver Este capítulo Tuvo No está mal En un solo día Casi casi 400 visualizaciones Parece que todavía Me queda un poquito Del boom Del capítulo anterior Así que venga 43 likes 20 comentarios Parece que todavía No es suficiente gente Se ha enterado De que vuelva a leer Los comentarios A ver Aquí podemos ver El primero de Junko Ojo que Junko Ha sido superado En likes Increíble Me pregunto Que dirá Macronoth Ahora lo veremos Ha vuelto a aparecer Nagumo Aquel personaje Que hace apenas Con figuras de acción Y le dio una paliza Literal a Yugi Revisar el capítulo 43 del manga Es verdad Tiene razón Mira que lo dijisteis Hace tiempo también Que iba a aparecer Pero no me acordé Pues mira Efectivamente Supongo que se tratará De la misma persona No lo voy a comprobar Porque me da pereza Así que Que Yoron Esparova Todavía no está eliminado Del torneo Solo perdió un duel Aún tiene una carta Puzle Correcto Recordemos que antes De vencer a Yonuchi Derrotó a A Dainas Euryusaki Lo que significa Que como mínimo Tiene dos tarjetas Localizadoras Aunque realmente Realmente no O sea Los que se clasifican Son Yugi Yonuchi Kaiba Bueno Se clasifican Bastantes Kai Bakura Sabemos que Consigue todas Sus tarjetas Localizadoras Derrotando A Ghost Kotsuzuka En un duelo Donde una apuesta Uno Y la otra Apuesta Cinco Como Consigue Las demás Tarjetas Como Las consiguió Marik Por ejemplo Supongo Que los cazadores Raros Quizás Las recolectaron Por él Y entre ellas Estaría la de Esparova Luego Isisu También consiguió Seis No sabemos Como Quizás Entre ellas También estaba La otra De Esparova Vamos Que Esparova Tuvo Debió de tener Otro duelo En el que también Perdió Y tuvo que ser Contra un cazador Raro Tuvo que ser Contra Isisu Pudo ser Contra Arísido Que también Se clasificó Pero bueno Eso Que Esparova Tuvo que enfrentarse Contra alguno En resumen Parte de la familia Decaptura No ha podido ir a trabajar Así que no ha tenido El apartamento El solo Para grabar videos Gritando y chillando Como le guste Y en su lugar Se ha quedado jugando Videojuegos Todos estos días Vale La verdad es que Me daba Me daba vergüenza Reconocerlo Pero si Confirmado Que lo que dice Junko es cierto Pero Esto de Quedado jugando Videojuegos Todos estos días Que sepas Que me parece Una completa Falta de respeto Y totalmente Alejado de la realidad Todos estos días He estado trabajando No te voy a negar Que he estado Unas cuantas horitas También jugando Al Eldeldrick No te puedo decir Que no Pero he estado Mucho más tiempo Trabajando Que jugando Así que Una completa Falta de respeto Que me digas esto La verdad Y ahora vamos a ver El famoso comentario Que ha superado Likes a la mismísima Junko Me hubiese encantado Que el duelo Versus Seeker El cazador raro Que usa el Zodia Hubiera sido Versus Kaiba Habría sido Habría sido Un buen Un buen retorno De traumas Y que Kaiba Le rompiera las copias Del Zodia Justo como en esta imagen Buah Espectacular Una buena venganza Habría sido Una buena venganza La de Kaiba Si no me equivoco Ese es el de las batallas De monstruos Si correcto Lo mismo que ha dicho Junko En su primera frase De su comentario Capture Sin mirar por internet A ver ¿Cuáles son las tres cartas Necesarias para activar Revolución enorme? Bueno Es que en primer lugar No se cual es Revolución enorme Déjame A ver Déjame por lo menos Que vea Cual es Revolución enorme Vale Yu-Gi-Oh Revolución enorme Por lo menos Déjame que vea Cual es Revolución enorme Revolución enorme No me ayuda La ilustración La verdad No tengo ni puta idea Pierdo el reto A ver Solo puede ser activado Durante tu main fish Cuando gente corriendo Gente oprimida Y resistencia unida Estamos creven En tu campo Manda todas las cartas En la mano De todo ser Al cementerio Y destruye Todas las cartas Que todo ser Controla en el campo Que cojones Se mama esta carta ¿No? ¿Cuáles son las tres Que hacen falta? Gente corriendo Gente oprimida Y resistencia unida Y tienen que estar En el campo Joder Pues es fácil ¿No? A día de hoy Juntar tres vainillas De mierda Ay Esta carta Existe Desde la era Gs Que la utilizó Este tío Que no tengo ni puta idea De quién es Como una de las preguntas Del monstruo Panel de pregunta Obelisco 10 Ah si El pringao Que estaba por Asuka Y quiso ganar ayuda Y cuando trabajaba Para la ¿Cómo se llamaba? La academia de luz No La asociación de luz No La organización de luz No ¿Cómo era tío? La sociedad La sociedad de la luz Vale He perdido el reto Amigo Lo siento Yo habría fallado La El panel de pregunta Obelisco 10 Tengo que reconocerlo Habría perdido F por mi chicos Ver a Kaiba Ayudando y traumatizando La gente No tiene precio Vaya si puedo Yonocha Hablando con Esparova Esparova teniendo recuerdos De Vietnam Por ser Buleado Con un juego De cartas Para niños Kaiba Apareciendo Para derrotar A un tipo Que estaba Cambiando las reglas Del torneo Y lo mejor Fue que Yonocha Obtuvo la única Mejor carta útil Que pudo tener A Jinso Pues poca broma Que de todas Las cartas Que se obtuvieron A lo largo De este torneo Sin contar Dioses egipcios Yonochi Se llevó la mejor Capture de ahora Seto Kaiba Ha arropido No se si Eso tiene algún significado O ha escrito mal Dos veces Más cartas La primera del Blue is White Dragon Y otra vez la hace de nuevo Postata Capture Sabía que también Salió un Yu-Gi-Oh 5DS World Championship 2011 Para DS y 3DS No Eduardo No tenía ni idea Kaiba Al diablo con las reglas Tengo dinero Eso es Yo también pensé Que Moku Era relleno En esta parte del anime Total Total A esperar el siguiente capítulo ¿A qué viene ahora? ¿Lo del mago oscuro O Osiris? Lo del mago oscuro Me alegra saber Que no soy el único Que no se silbara En este grupo Tengo que usar un silbato Menudo Menuda vergüenza Bueno al menos Capture sabe lo que se siente Yo te comprendo bro Yo te comprendo No te preocupes No estás solo Creo que se viene El duelo contra Pandora ¿No? Es de los que más espero Sin dudas Pues si chicos Efectivamente Se viene duelo Contra Pandora Creo que lo de Kamandi Se refiere a Kamandi The Last Boy of Heart Aquí está un link Para saber más Espero te sirva Ya Es que ya ni me acuerdo A lo que venía Kamandi ¿Sabes? En fin Ahí tenéis el link Por si a alguien le interesa Amigos Que cabrón Que iba rompiendo la carta Sí tío Totalmente fuera de lugar Pero el otro rompiendo cartas ¿Qué coño? Ya ves Tampoco lo he entendido Honestamente Que iba vale Porque ya tiene antecedentes Con romper el cuarto Dragón blanco De ojos azules Pero ¿El otro? ¿A qué vino? Buenos días Captured Buenos días Me encanta que la gente Utilice este emoji Este emoji me lo sugirió Básicamente Una cuenta Que se Que se llamó Kaiba Seto Que se hizo miembro Para ricos Lo que significa Que me pagó 10 dólares al mes Y sugirió el emoji Y yo dije Pues mira Gracias a ti Tengo un emoji más No sé cuál poner Pues te lo concedo Por supuesto Encima que has pagado La membresía para ricos ¿Cómo no hacerlo? Y ahí está el emoji Y a la gente parece que le gusta Así que Buenos días Captured Verá Kaiba Siendo Kaiba No tiene precio Jajaja Bofeteando todo el mundo Con su billetera Jajaja Totalmente Kaiba el puto amo Sin duda Absolutamente puto amo Buenas tardes Buenas tardes Toto Grande El Kaiba Con su dinero infinito Ahora si se viene el duelo Con Pandora Y los discos de energía Guiño guiño Estoy deseando saber Si en el manga es igual Pues a total vez Takahashi Si tenía pensado Una revanche Entre Sparoba y Yanochi Porque él tiene más ideas Para desarrollar Después de Battle City Pero Stonks No Stonks Para el pobre Takahashi Una pena 727 ¿Qué ocurre en el 727? No lo sé Ya se acabó la música Chicos Lo siento Ah vale Si Grande Toto El único que lo ha hecho Por dato 2 Justo el 2 de abril Se estrenó Go Rush Y el 26 de marzo Acabo 7 F Buenas tardes Bueno aquí es mi comentario Aquí por si queréis leerlo más Ya está Chicos también tengo que comentar Una última cosa Ahora que he acabado el capítulo A ver si encuentro Bueno no la voy a encontrar Lamentablemente Así que lo que vamos a hacer Es buscarlo así Vamos a buscarlo de esta forma Me parece un poco Bueno me Me resulta Un tanto Una lástima Que nadie comentara Mi maravillosa Mi maravillosa broma Con la miniatura O sea El capítulo se titula Contempla al dios Y sin embargo La miniatura Es que iba rompiendo una carta Una pena que nadie Haya comentado esto A los cometeros Tipo yo que sé El título es Contempla al dios Y que iba rompiendo al dios O algo así O mira que dios Que iba rompiendo una carta O yo que sé Cualquiera Cualquiera de las dos referencias Habría estado bien Pero nadie comentó Nada al respecto F Yo que pensaba Y que estaba poniendo Un chiste espectacular Pero bueno Va a ser que no Buena pena Bueno ahora si chicos Con esto damos por Concluirles y podio Espero que lo hayáis disfrutado Mucho Y yo creo que no queda Nada más por decir Esta vez no se me ha colado Ningún dato secreto Así que tan pronto Como quite el vídeo Puedo darle a Darle a publicar Así que Venga Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!